Bueno, sí, saludar a todos, agradecerle a mi equipo y a don Álvaro, muy contento, salimos hoy a buscarla también, una fuga de salida que era un poco arriesgada, pero pues intentamos y gracias a Dios pudimos conservar la camiseta. David, se nota el trabajo de Ciste Crédito, usted con esta camiseta del Esprimer Especial, Reyes con el de la montaña, ¿qué decir de esto? Pues muestra que somos un equipo que está para grandes cosas, el equipo este año ha confiado mucho en nosotros, ha invertido en material, en mejorar todo, y pues hay que retribuírselo también a los patrocinadores y pues todos los compañeros también están bien y esperemos seguir mostrando la marca. Muchas gracias.